En un tranquilo arroyo, un cordero saciaba su sed en las aguas cristalinas, cuando un lobo, escondido entre los arbustos, lo observaba con intención maliciosa, con el deseo de devorar al cordero, pero necesitando una excusa para su acto. El lobo se acercó y acusó falsamente al cordero de enturbiar el agua que él bebía aguas arriba. El cordero, sorprendido y confundido por la acusación, le respondió con una lógica simple pero irrefutable. ¿Cómo podría yo, bebiendo aguas abajo, enturbiar tu agua? El lobo, desafiado por la claridad de la respuesta, cambió rápidamente su estrategia y acusó al cordero de haber insultado a sus padres el año pasado. El cordero, aún más confundido, afirmó que en ese entonces ni siquiera había nacido. Finalmente, el lobo, desechando cualquier pretexto, decidió que no necesitaba una razón para actuar conforme a su naturaleza depredadora. Puedes ser inconsciente de mis acusaciones, pero eso no te salvará, dijo el lobo, antes de abalanzarse sobre el cordero. El lobo representa a aquellos que actúan injustamente y no necesitan verdaderas razones para sus acciones malignas. En el mundo a menudo, la inocencia y la lógica no son suficientes para protegernos de la maldad.